Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Salma Hayek va a regresar al cine en una peli independiente que se titula Americano. Ahí la mexicana hace un papel de bailarina exótica. Fue presentada en el Festival de Cine de Toronto, pero todavía no hay fecha de estreno en México. ¡Qué cosa! No es la primera vez que ella realiza un papel de este estilo, te quiero informar. No, no, no. Pero además, ¿sabes cuál es la peculiaridad? Así, lo curiosito, digamos, dijera a mi abuela, ¿no? Los entretelones. Mi comadre, como no había hecho tubo nunca en su vida, entonces se dijo a sí misma, mí misma, rentemos un tubo y que se lo pone su marido en la sala de su casa en París. Y a dar vueltas. Y vámonos recio. Imagínate Pinó cuando la vio en tubo, ya le habría dicho, ¡ay, mija, me vas a matar! Claro, Salma ya había hecho, este, no un papel de stripper, pero sí, en esta película del Crepúsculo, al amanecer, salía, ¿se acuerdan? En ese bikini como de terciopelo con una boa. ¡Ay, sí, con una boa! Bailaba en una barra, en un bar, en esta película de Tarantino. Claro. Y entonces, bueno, pues... Ella es muy comprometida, ¿eh, Marta? Sí. Yo quiero decirte que digo... ¿Y tiene un cuerpazo? No, bueno, está maravilloso, porque muy buenas noches. No, si Pinó con hambre no se queda. No, no, Salma es una maravilla. Y además, bueno, dice que se siente muy cómoda con ese tipo de ropa, con ese cuerpazo. Y lo que decía Luis, que tuvo que ejercitarse para bailar en el tubo. Me muero por ver esa peli, porque me has hecho cosas muy buenas últimamente. Hizo una con Alex de la iglesia, donde sale de mujer barbona. De mujer barbona. Y mira, te voy a decir una cosa, yo creo que Salma ha tenido la sabiduría definitiva de hacer cosas muy buenas, muy malas, otras medio sabrosonas, pero siempre con la visión de que ahí hay feria. Como que llama la atención. Ahí hay feria, exacto, y yo voy a quedar como reina. Entonces, mientras así lo esté haciendo, la verdad es que, tonta, no es. ¿Te cuento un chisme? Dímelo. Tengo una muy buena amiga que trabaja con nosotros en un programa de radio que lleva en Estados Unidos con Thalía, y ella es asociada en producciones de Broadway. ¿Sabes que Salma anda buscando productores asociados para que trabajen con ella? Y ya le llamó a esta mujer, por eso me enteré, para hacer una puesta en escena de Ugly Betty, pero musical en Broadway. Está buenísimo. Sí, la visión de Salma. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.